Cada año, hermosas mujeres presentan flor de piña en la tradicional gelaguetza en la rotonda de las azucenas, que al unísono con la música, elevan el fruto para agradecer a la madre tierra la abundante cosecha de la región de la cuenca de Papaloapan. Don Fernando Ortiz Vázquez es una de las personas que ha dedicado su vida al cultivo de esta deliciosa fruta, y los conocimientos que posee se lo transmitieron los demás agricultores, ya que por muchos años careció de instrucción académica, hasta que hace un año decidió incorporarse al Instituto Estatal de Educación para Adultos, IEA. Me platicaba que a los compañeros les sobraba el dinero, y a mí todo el tiempo me hacía falta. Entonces, cuando iniciamos la siembra, ¿cuántos millares hiciste aquí?, pues no sabía yo. Entonces, un compañero dice, traete un lápiz y yo te voy a empezar a hacer cuentas, como son. Y ya poco tiempo ya aprendí, contaba los hilos y contaba las matas de un hilo y hacía, multiplicaba el tanto por el tanto y ya está. A ver, es tu cuenta. Digo, aquí está, el diario, lo que nos ganamos. 230, 250, 270, 320, 315. Y ya dijo sí, le dijo uno al otro, págale, eso es. Al ver la utilidad del estudio, el señor Fernando se esmeró en su aprendizaje, además de que su hija Norma se convirtió en asesora, enseñando a los demás agricultores y familias que no sabían leer y escribir o tenían inconclusa la educación básica. Relata que en cuanto aprendió a escribir y realizar las operaciones básicas, anotaba el número de plantas por cada parcela que sembraba y calculaba el pago que le debía de hacer por el trabajo realizado, exigiendo el pago completo. Por eso cuando mi hija me animó, pues le entré de lleno, de lleno, no me la perdía todo el tiempo. Papá se queda porque hoy van a hacer exámenes, viene la asesora, está bien, que venga, te esperamos. De esa manera estamos. Y aquí para adelante ya yo solito me puedo manejar, ya no necesito que me manejen porque ya sé todo, cuánto le invierto y cuánto le gano. Explica que tuvo que organizar sus actividades para poder estudiar, ya que el trabajo de campo es absorbente y no se puede descuidar. El cultivo de la piña lleva diferentes procesos desde la siembra hasta la cosecha. En medio del terreno lleno de pencas de piña, cuenta que desde hace más de 30 años decidió dedicarse a sembrar esta fruta en pequeñas proporciones de tierra para solventar los gastos familiares. Cuando empieza la temporada de lluvias, entre mayo y julio, se plantan las matas de piña, poniendo un plástico en las orillas de cada surco para inhibir la germinación de pasto o matorrales. Aquí a todo rigor serían 4 hectáreas y las llevamos entre 4 personas. La hectárea la pagamos de renta por 30 meses en 7 mil, 8 mil, 9 mil pesos según como esté el terreno. A la media hectárea le sacamos un promedio de 40 toneladas, pero si son buenas son 120 toneladas. Todas las manos de obra las hacemos nosotros y el dinero pues queda en nosotros. Aunque no haya ya ganancias, pero tampoco perdemos, porque nos queda el material vegetativo que es este. Este año ha sido muy bueno. Favorable para todo tipo de siembra. Primero se prepara la tierra con el chapeo, rastreo y barbechada para que el terreno quede listo para sembrar las matas, previamente cortadas y enraizadas. Con las primeras lluvias se le agregan abonos orgánicos, insecticidas y herbicidas. Después de 3 meses de la siembra es momento de instalar el sistema de riego, ya sea manual o tecnificado. Y a los 18 meses se asoman las primeras piñitas, las cuales hay que cubrir con las hojas y amarrar con rafia para que no les toque el sol de manera directa, garantizando su crecimiento y color radiante, sin quemaduras. Cuando las piñas están lo suficientemente grandes, más o menos de 3 kilos cada una, aún cuando están completamente verdes o a punto de madurar, es momento de buscar compradores y hacer el trato de compra-venta, porque cuando están amarillas, el precio de anáquel es menor y por ende el precio también. Gracias a las asesorías y los libros que les proporcionaron en el Instituto Estatal de Educación para Adultos, sabe hacer cálculos para la compra de herramientas de trabajo y la venta de los deliciosos frutos. El precio de la piña depende de la oferta y la demanda en la región, además del tamaño del producto. Don Fernando explica que en Loma Bonita se producen 4 variedades de piña, cayena, piña miel, champaca, la más jugosa y esmeralda, de forma redonda, que a su gusto es la más sabrosa por lo dulce y su agradable consistencia.